Hoy quiero compartir con ustedes esta receta de tabaquitos keto, es decir que no tienen arroz Y es muy fácil, van a necesitar hojas de uva, sal de limón, pimienta árabe Todo esto lo encuentras en una tienda donde vendan productos árabes, ¿ok? Carne molida, que sea de calidad, una chuleta y 4 a 5 ajos Por supuesto, coliflor Vamos a rallar el coliflor o también lo puedes poner en un procesador Recuerda que previamente debes de lavarlo muy bien con agua y vinagre Te tiene que quedar así A la carne molida vamos a agregarle 2 cucharaditas y media de sal de limón Y vamos a mezclar muy bien, mi mamá dice que con las manos es mejor Le agregamos un poco de salsa inglesa, solo un poco al ojo Y añadimos una cucharadita y media de pimienta árabe 2 cucharadas de aceite, preferiblemente que sea de aceite de oliva o aguacate Media cucharadita de comino y agregamos 2 tazas y media de coliflor Que rallamos o procesamos previamente Y lo mezclamos muy bien Ahora vamos a cortar el tallo de todas las hojas de uva Se viene rota Esa hoja está fea, está rota entonces La pones, cuando vayas a cocinarla, la pones de base en la olla abajo Para que no se peguen los tabaquitos Una base Ok Ahora tienes que lavar las hojas Es importante que hagas este paso Así que enjuágalas con abundante agua De hecho, mira como quedó el agua después que lavamos todas las hojas Ahora vamos a empezar a armar los tabaquitos Es importante que la hoja, su tallo, mire hacia arriba Ok, esa es la forma correcta Entonces pones tu hoja con el tallo hacia arriba Y vas a agarrar un poco de carne Y la vas a hacer bolita y hacer cilindro Puedes ayudarte con la tabla o con tus propias manos Y vas a colocar la carne en el inicio del tallo de la hoja De esta forma Vas a envolver la carne con la hoja Cierras las esquinas y continúas enrollando Aquí lo pueden ver en cámara Mi hermano está haciendo la demostración Con carne con arroz Porque él no es keto Pero bueno, el enrollado es el mismo Una vez que hayas armado todos los tabaquitos Vamos a ponerlos en una olla Pero previamente vas a colocar esas hojas que reservamos en el fondo Para que los tabaquitos no se nos peguen Una vez que llenamos toda la primera capa de tabaquitos Vamos al segundo piso de tabaquitos Y esta vez debes colocarlos en forma contraria Es decir, si la primera capa la pusiste en forma horizontal Estos tabaquitos van a ir en forma vertical Las cantidades de esta receta que están en la descripción Es para la mitad de esta cantidad de tabaquitos Es decir, no es toda esta olla completa Sino la mitad Ahora en 500 mililitros de agua Vas a agregar dos cucharaditas de sal de limón Y lo vas a mezclar Esto lo vamos a agregar a la olla Donde tenemos los tabaquitos Y debe cubrir todos los tabaquitos Es decir, el agua debe quedar rebosada Le añadimos los ajos Y la chuleta Y antes de añadir la chuleta a la olla Debes condimentarla como tú quieras Sal, comino, etc Ok, algo importante es que los tabaquitos suelen flotar Así que debes ponerle algo encima Para que esto no suceda Nosotros tuvimos que inventárnosla Y pusimos un plato con una tapa de olla Y luego otra cosa que le pusiera peso Y vamos a ponerlo a fuego medio-bajo Durante 40 minutos Recuerda que todas estas cantidades Y instrucciones Es para la cantidad Que te pongo abajo en la descripción Mientras esto se cocina Vamos a hacer tabula Que es una ensalada árabe deliciosa Que lleva trigo Pero lo vamos a sustituir con coliflor Y queda deliciosa El ingrediente principal de esta ensalada Es el perejil Y lo vamos a lavar muy bien Lo vamos a secar Y luego vamos a quitarle el tallo Y picarlo bien pequeñito Puedes revisar las cantidades e ingredientes En la descripción de este video Ahora vamos a agregar el perejil a un bol Y vamos a añadir el coliflor Que procesamos o rallamos previamente Así como lo hicimos antes con el tabaquito Así mismo tiene que quedar Como si fuese un arroz de coliflor Vamos a añadir tomate picadito Un cuarto de cucharadita de sal Al final puedes corregir la sal Un cuarto de taza de limón Y de tres a cuatro cucharaditas de aceite Preferiblemente que sea de aguacate Porque no tiene ningún tipo de sabor Mézclalo todo muy bien Y puedes probar para corregir la sal Y si lo quieres más ácido Añadir un poquito más de limón Y listo Tienes dos platos árabes Keto Libres de gluten Y que vas a disfrutar muchísimo Un consejo para cuando hagan los tabaquitos Y es que cuando compres las hojas Seguramente te van a sobrar Si haces la cantidad Que te puse en la descripción En ese caso entonces guárdalas En una bolsita Cicplock Aquellas que no vayas a usar Y congélalas Y las puedes mantener allí en el congelador Y usarlas en otra oportunidad